Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar así que venga, vamos a ello Bien, pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball, la mejor aplicación en el mundo del fútbol totalmente gratis para que os enteréis de cualquier cosa Rumores, clasificación, liga calendario de la Premier, de la Liga Española, Barça, Madrid lo que queráis, aplicación de fútbol muy completa que yo utilizo personalmente y que la podéis descargar utilizando el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo Descargarla, OneFootball y vamos con Bernardo Silva porque hay caso Bernardo Silva Sí, hay caso Bernardo Silva Muchos lo ven como imposible, muchos lo ven como que es humo Cada uno puede pensar lo que le dé la gana Lo cierto es que hay muchas informaciones de gente que está bien informada Siempre, incluso Guardiola hoy ha salido y ha tenido unas declaraciones significativas Sinceramente Ha cambiado el discurso en una semana Antes era no va a salir Bernardo Silva Antes era un no rotundo a la serie de Bernardo Silva Y hoy ha cambiado Hoy ha cambiado de parecer Mi opinión es la misma de siempre Lo veo muy, 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 muy difícil Imposible, no hay nada En el fútbol, en el mercado No hay nada, imposible Y esto lo hemos visto este año También lo de Robert Lewandowski Hice a ver los primeros vídeos donde yo hablaba del rumor Y todo el mundo decía que era imposible Con Jules Koundé un poco más lo mismo Si hombre, claro, habéis fichado a Rafinha y a Robert Lewandowski Encima queréis fichar a Jules Koundé Es imposible Todo era imposible El caso es que están aquí Lewandowski, Rafinha, Franke Siey, Kristensen, Jules Koundé Y ahora Dicen que el Barça quiere A dos laterales Marcos Alonso que va a venir seguro Un lateral derecho Y también lo van a intentar Esto ya no es asegurado Pero lo van a intentar por Bernardo Silva Y según Gerard Romero Que repito, es uno de los que mejor información tiene Del mundo Del Barcelona Asegura que el Barça Ha hecho sus cuentas Y que con la venta de Aubameyang La de Serginio Des Y seguramente La restricción de contrato de Martin Bradford El Barça podrá Fichar a Bernardo Silva Y también Pjanic Que lo más seguro es que se vaya Ojo a esto Ojo a esto Y hoy A Guardiola le han preguntado Sobre Bernardo Silva ¿Puedes afirmar que Bernardo Silva Se quedará al 100% en el City? A tres días del cierre de mercado Guardiola responde No lo sé No sé qué pasará Y la cara Sinceramente Era de estar un poco Como preocupado Es decir Hace una semana Lo tenía mucho más claro Hace una semana Era mucho más contundente De que no se iba a mover De que no Y hoy sinceramente Todo el mundo Esperaba un poco más De contundencia De Pep Guardiola Y ha dicho esto Que no sabe qué pasará Que no lo sé No puede asegurar A tres días del cierre de mercado Que Bernardo Silva Se pueda quedar en el City Cuando el entrador del City No puede asegurar esto Es que hay caso Bernardo Silva Os pongáis como os pongáis Que puede ser que no venga Es posible que no venga Repito Es muy complicado Y el Barça depende de muchas cosas De unas salidas Que se tienen que dar Dependerá de muchísimas cosas Por supuesto que sí Pero Si no hubiese caso Bernardo Silva Y estuviese al 100% Que se quedaba allí Hoy Guardiola Lo diría Porque sabemos cómo es él Es súper contundente Y diría No hay nada que hacer Se queda aquí Y no ha dicho eso hoy Y es lo que ahora mismo Todos los medios Están reportando Es lo que todos los medios Están diciendo Que hay demasiados rumores Con esto Que es complicadísimo Es complicadísimo Que el Barça lo va a intentar Hasta el último minuto No tengáis ninguna duda Así que vamos a ver qué pasa Pero hay caso Bernardo Silva Sin ninguna duda también Tema de Sergiño Des Aseguran que Ya hay negociaciones en marcha Que finalmente El Manchester Y United Se lanza por Sergiño Des Había dudas en el Barcelona A ver qué pasaba Pero finalmente sí Finalmente Sergiño Des Parece que Acepta irse Y que el Manchester Está dispuesto a Ir a por este jugador Ahora bien No se sabe Si va a ser un traspaso O una cesión El Barça quiere un traspaso El Barça Lo vendería Lo vendería entre 15 O 20 millones de euros Y el Manchester Vamos a ver si Está dispuesto A pagar esa cantidad Si no Igual ofrecen Pues una cesión Más una opción de compra Vamos a ver qué pasa A mí me da pena Que se vaya A mí me da Mucha pena Porque considero Que tiene mucho potencial Que tiene unas condiciones Increíbles Pero lo que está Bastante claro Es que Xavi no cuenta con él Xavi no cuenta con él También os digo El Manchester Con lo que se han gastado Este mercado Me espero Que sigan gastándose Y que parece Que se gastan En todos los jugadores Menos en el Barcelona Espero que por lo menos Estén dispuestos A pagar 15 o 20 millones Por Sergiño Des Eso espero Es un joven Mucho potencial Igual intenta Un intercambio Con Wanbisaka Y tal Pero Yo sinceramente Ese intercambio Wanbisaka Por Sergiño Des Yo no lo veo Y no me gusta Yo no lo veo Y no me gusta Y otro que se está ofreciendo Según Mundo Deportivo Sería Meunier Según Mundo Deportivo Y el Sport Ahora mismo El que más cerca Estaría del Barcelona Es Meunier Dicen Meunier ya le ha comunicado Al bursador Que quiere salir Para cumplir su sueño De jugar en el Barcelona Las condiciones De su contrato Estarían ya Apalabradas Y su viaje Sería inmediato Para pasar Reconocimiento Médico Esto es Información Repito De Mundo Deportivo Condiciones Meunier A Barcelona A Palabradas Y que podría Viajar a Barcelona De manera inmediata Para pasar El reconocimiento Médico Meunier Te va a dar Un rendimiento Bueno Porque siempre cumple Es verdad ¿Vale? Pero con 30 años Yo sinceramente Creo que el Barça Tiene que ir a por otro Jugador Otras fuentes Que luego haré un vídeo Sobre eso Dicen que Héctor Bellerín Sería la opción Que más gusta En el Barcelona Héctor Bellerín Por lo cual ¿De qué nos fiamos? Unos dicen que Héctor Bellerín Otros que Meunier Foyt Parece que está ya Descartado Por esta lesión Que ha tenido De dos meses Por lo cual Descartado Y ahora mismo Están entre Meunier O Héctor Bellerín Yo lo tengo Muy claro Héctor Bellerín Sin ninguna duda Y mucho más barato Pero Vamos a ver ¿Qué pasa? Él se ofrece Y Mundo Deportivo Asegura Que Meunier Ya incluso Estaría pensando En viajar Para pasar Reconocimiento Médico Así que en fin Hasta aquí Esta noticia Me parece que Tema interesante Es tema de Meunier ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Si no Sergiño Des Que parece que ya está En negociaciones Con el Manchester Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver Cuánto ofrecen por él Yo espero Repito Que una cantidad Más o menos Normal Espero que el Barça En caso de que lo venda No lo malvenda Por 10 millones Espero que Si lo vas a Si lo vas a traspasar Que sea por una cantidad Acorde Y tema de Bernardo Silva Que muchos dicen Que es imposible Muchos dicen que es humo Pero la realidad Es que el City Guardiola Ha dicho que no sabe Qué pasará Y muchos medios Aseguran Y gente Repito Muy fiable Como Gerard Romero Que no es imposible Y que el Barça Lo va a intentar Hasta el último minuto Ojalá se pueda Ojalá sea cierto esto Vamos a ver qué pasa Y en fin Hasta aquí Estos noticias Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!